Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo. Hoy les tengo otro video de comprar de forma sostenible en Zara. Esta vez es versión primavera. Yo ya hice un video como este y me dijeron todas que querían que siguiera haciendo este video como tipo serie. Ahora lo vamos a hacer en versión primavera. Y de lo que se trata esto es básicamente de hacer un repaso de las propuestas que nos hace Zara ahora mismo y ver qué podemos comprar o qué yo compraría que puede durarme más tiempo en mi closet. Y por eso es que les digo comprar de forma más sostenible. Y antes de que empiecen a escribir, porque ya sé que están escribiendo los mensajes de no, pero Zara no es sostenible, Zara es lo peor para el medio ambiente, tal, cual, cual. Tengo que decir algunas cosas y dejarlas muy claras desde el principio. La única cosa que puede ser realmente sostenible, y esto es una verdad como una piedra, es no comprar nada, no comprar nada. Esa es la única forma en la que vas a ser 100% sostenible. Usar lo que tienes en tu closet todo el tiempo que puedas y no descartarlo y dejarlo rodar por el mundo contaminando y todas esas cosas. Esa es la única forma. Por eso yo voy a abogar siempre por comprar piezas que me van a durar en el tiempo. Y hay gente que se puede permitir decir, yo no voy a comprar absolutamente nada con lo que tengo en mi closet, se voy a tirar para el resto de mi vida. Hay gente que no, que todavía necesita comprar ropa nueva. Entonces, ¿qué vamos a comprar? Si tenemos un presupuesto ajustado, puedes irte por la ruta de comprar todo de algodón 100% orgánico, ético y tal, todo eso. Pero eso viene con un precio que normalmente es bastante elevado y ya ahora comprar ropa sostenible y todo esto es un lujo. Entonces, si no puedes permitirte ese lujo, pues vamos a buscar en las tiendas en las que sí podemos permitirnos comprar algo, ver de todos los males, digamos, cuál es el mal menor. Pero lo tengo que dejar claro, la única forma de ser realmente sostenible es dejando de comprar cosas, porque no importa dónde lo compres. Si compras una pieza y la descartas al mes, a los dos meses, a la semana o incluso al año, esa pieza ya es una pieza más que va a estar rodando por el mundo y, pues, da igual la etiqueta. Si es Zara, si es Mango, si es del Organic Market, Banana Republic, da igual. Lo segundo que tengo que decir es que yo elijo Zara, no porque Zara me esté patrocinando, no porque sea una marca, ni siquiera la marca que yo más compro, ni nada por el estilo. Yo elijo Zara porque esta es una comunidad global y Zara es una tienda que tiene presencia global y lo más probable es que de este repaso, si alguna se antoja de una pieza porque no la tiene en su closet y le vendría bien, pues puede quizá comprarla. Y la segunda razón por la que elijo Zara es porque ellos son los traductores de, para nosotros, los simples mortales de lo que son las tendencias, porque ellos toman tendencias de pasarela, tendencias de estristal, lo combinan todo y nos lo dan, pues, cómodamente cada semana en sus tiendas y muy probable que todo lo que veas en Zara, pues, lo vas a ver en la calle, ya sea cuando vayas al centro comercial, a un restaurante, a una fiesta o lo que sea, pues, esas tendencias que vemos en Zara no necesariamente tienen que ser la misma pieza, pero esas tendencias que vimos en Zara las vamos a ver en la calle y por eso yo creo que es una buena tienda para hacer este tipo de repasos. Lo tercero es que yo no soy la persona para dirigir ese hate porque yo no estoy todos los meses y todas las semanas haciendo hauls de Shane, que es una marca que yo vi un documental de fast fashion y ellos se negaron rotundamente a comentar sobre moda sostenible y ética, sobre todo. Entonces, no soy la persona a la que dirigir mucho hate porque no soy la que más está empujando ropa de esta que realmente, pues, no sabemos. Porque de Zara, aún aún, ellos le están exigiendo mucha transparencia, pero a marcas como Shane, que hay muchos videos de hauls de ellos, pues, esa gente, ahí sí es verdad que no sabemos dónde procede, cómo se fabrica, qué pasa con esa ropa después, no sabemos absolutamente nada. Así que tengan esas tres cosas en cuenta y vamos a empezar con este repaso de qué vamos a utilizar en primavera que sea sostenible y que podemos encontrar a un precio que podamos pagar. Ok, vamos directo a la página de Zara. Y lo primero que veo aquí es como una especie de traje, son tres piezas que traen bustier, chaqueta y pantalón de un color sólido. Y el otro día, el sábado, estuve en la tienda de Zara y veo que ellos están apostando esta temporada, por lo menos en este tramo de la temporada, porque ellos cambian mucho a lo largo de los meses, por colores sólidos. Y eso está muy bien para los que estamos buscando piezas que vamos a utilizar durante mucho tiempo. Ahí solo es cuestión de elegir el color sólido que nos favorezca. Y este tipo de trajes así son básicos de Zara que están muy bien. Yo jamás lo combinaría con esta chancla que está aquí, porque esta chancla es, digamos que eso no favorece a nadie, no es una chancla que, pues, se vea bonita para mí, pero si a ustedes les gusta este tipo de estilo, está bien, combínenlo por extendencia y tal. Pero a mí, por ejemplo, este traje de chaqueta cruzada y pantalón, yo sí le podría sacar muchísimo partido, sobre todo si trabajan en un entorno de oficina, que tengan que vestir un poquito más formal. Esto se puede utilizar junto, combinado. Y ese color off-white le queda bien a mucha gente, no a todo el mundo. Por ejemplo, a esta modelo yo siento que no le queda bien, o sea, no le está haciendo, no está haciendo nada por ella ese color. Pero para las personas que tienen la piel bronceada como yo, ese color off-white puede quedar muy bonito. Y ahí tienen el traje, las tres piezas juntas y tal. Este color es, me llama mucho la atención porque es un color, a mí me da mucha paz y es un color muy combinable. Pueden ver ahí el pantalón con una blusa en el mismo tono. Y me encanta el total look. Es la forma más sencilla para mí de verte chic y sofisticada. Lo único que tienes que saber con qué color vas a hacer un total look. Con un color así, que es un color que te favorece. Y es un color que no es demasiado chillón. Aunque un total look en rojo en un momento dado puede funcionar. Pero en un tono azul marino, a mí mi total look favorito es todo azul marino. Una camisa quizá con un lazo, una chaqueta y un pantalón azul marino. Me gusta mucho. Esta chancla está un poquito mejor. Sigue siendo de estas que tienen como mucho volumen. Y estos zapatos que aportan tanto volumen, a mí realmente no me gustan. Esta es otra versión del mismo color, que es como una, es una, unos shorts, falda, pantalón. Que eso también se puede combinar con la chaqueta, con el bustier. Y ahí ustedes pueden ver cómo pueden mezclar esas piezas. Que no tiene que ser necesariamente comprar el pantalón. Luego, si hay algo que vale la pena invertir en Zara, son estas camisas blancas. Y ahora para el primavera y verano, ellos sacan múltiples versiones de la camisa blanca. Yo, como pueden ver, soy fan de la camisa blanca. Me encanta y puedo coleccionar diferentes estilos, modelos, manga larga, tres cuartos, manga corta, sin mangas. Puedo tenerlas todas y le saco muchísimo partido. Porque yo creo que no hay nada con la que no se pueda combinar una camisa blanca que quede bien. Me encanta este modelo así como, tipo masculino. Se está usando muchísimo y la verdad es que me gusta mucho. Los pantalones, tipo así como boyfriend, siguen usándose. Pero en cuanto a pantalones, les voy a decir. Yo creo que los pantalones, para usarlos sobre todo durante mucho tiempo, elijan pantalones que les favorezcan a su tipo de cuerpo. Porque esos los puedes utilizar, no importa que venga la tendencia de los pitillos, que venga la tendencia de los palazos, no importa la tendencia que venga. Usa el pantalón que favorezca a tu cuerpo porque no todas las formas de pantalones te van a favorecer. Entonces yo digo, usa lo que te queda bien a ti y lo demás, pues lo vamos a ver a los demás, bellísimo, lo vamos a admirar y ya está. Pero yo sí elegiría un pantalón que le fuera mi figura y ya está. Entonces tenemos mucho off-white y white directamente, mucho. Y tenemos ahora algo de estampado. El estampado de Zara no suele ser muy bonito. Este no me gusta nada y la verdad es que ellos tienen varias temporadas que no hacen un estampado que para mí valga la pena. Este vestido blanco, esto, yo, es que, este vestido blanco, este vestido blanco te lo puedes poner en la playa, te lo puedes poner cuando sales de la playa para tomar unas copas por la noche después de la playa, te lo puedes poner en la ciudad, te lo puedes poner para ir de compras al supermercado, te lo puedes poner incluso para ir al trabajo con un cinturón y una chaqueta, una americana por encima y ese vestido me parece muy bonito, muy favorecedor. Además no marca nada, se ve elegante, me gusta el plisado, me gusta el detalle de aquí de los hombros. Es un vestido largo, cómodo, fresco, para un clima como este. Me gusta ese corte en V de la parte de detrás, pero para un clima tan cálido como este, a mí me parece que esto es fantástico y este vestido, si le digo que sí al vestido, esto yo me lo pondría hasta que se me desintegrara en el cuerpo, se lo digo así de claro. Este otro vestido, y aquí vamos a empezar con compra esto en vez de esto. Compra este vestido, obviamente ya dependerá de tus gustos, pero yo, si voy a comprar un vestido de cara a usarlo mucho, mucho tiempo, compraría primero este, a este otro de aquí, por ejemplo. Este tipo de mangas se pone de moda, de vez en cuando entra de moda, sale de moda, pero es más una moda, una tendencia. Y ese tipo de mangas tan abultadas, a mí pues no me beneficia. Luego este corte imperio que va como ajustado aquí debajo y luego ancha, hay gente que le queda bien, hay gente que no. Definitivamente yo creo que es mucho más favorecedor el otro vestido y no importa la figura que tengas, el otro se va a ver mejor. Los accesorios vamos a obviarlos porque hay mucho, eso es un video aparte. Y luego tenemos el lino. Ellos van a empezar a sacar ya prendas del lino y a mí me encanta el lino. Para vivir en el Caribe tiene que ser una necesidad y el lino es muy bonito. Y este color en concreto, este color me acuerdo un poco como a Kim Kardashian, es un color de estos, de bueno, cuando ella estaba con Kanye West, este era el tipo de colores que ella usaba, pero este color tierra, como es cálido, es bonito. Es un color marrón que favorece muchísimo. Hay marrones que te hacen ver fatal, te avejentan y no funcionan, pero este marrón es muy bonito. Y este tipo de vestidos pues son para modelos como esta, no más porque no son vestidos fáciles de llevar. Si tienes un cuerpo parecido al de la modelo, este vestido es para ti. Este traje blanco es hermoso porque este traje blanco tiene como ese toque de, es como una chaqueta de toxic, de smoking, que queda súper, súper bien. Y eso lo puedes combinar con unos jeans y una camiseta plain blanca y queda bien. Pero también lo puedes combinar así en un total look blanco. Y me encantan los total look, por eso yo estoy feliz. Y eso me parece que es una, es esa chaqueta en concreto. El pantalón, un pantalón blanco podemos conseguirlo más fácilmente. Pero ese tipo de chaqueta, smoking en blanco, me parece muy bueno. Entonces es una chaqueta como más formal, pero que si lo pones jeans la puedes llevar a un territorio más informal. Esta blusa es una de esas blusas que vas a utilizar una, dos, tres veces y luego ya, pues yo por lo menos en mi caso no la querría ver nunca más. Es demasiada tela, abulta mucho, aporta mucho volumen. Y esta modelo, porque es súper delgada, pues ese volumen no le pesa, pero a una persona como yo, sí, pues me aportaría demasiado volumen. Y luego están estos tops de poplin, que es un material que es dificilísimo de planchar, es una pesadilla, pero se ven muy bonitos. Y este tipo de tops blancos son una buena inversión para, porque esto lo puedes utilizar para ir a una boda con un pantalón bonito así largo o una falda ancha. Lo puedes utilizar así como lo tiene la modelo con jeans. Este es como el cute top para ponértelo en esa ocasión en la que no sabes qué ponerte. Te pones un cute top con un pantalón jean o con una falda para llevarlo más formal o con un palazo o con cualquier cosa que, dependiendo de la ocasión, puedes combinarlo con lo que sea. Y es un top que es interesante. Tiene como ese toque de interesante que es cultural, que la verdad es que puede elevar el look. Este tipo de vestidos que son satinados, esa tela satinada, no. Se ve muy barata y hay que verlo en persona, porque esa tela que imita el satín se puede ver muy barata, muy, muy, muy barata, y eso no se lava bien, no aguanta muchas lavadas, entonces hay que tener ojo. Yo, en vez de comprar este vestido tipo blazer cruzado de satín, compraría, por ejemplo, este otro de aquí, que es un vestido de otra tela, y este sí puede aguantar más lavadas, sí se ve más favorecedora la tela, y sería mi opción. O sea, que en vez del de satín, compren este si quieren un vestidito blanco tipo blazer. Y aquí tenemos la camisa oversize de lino, que esta camisa se puso muy de moda. El año pasado tenía, Sara, varias opciones, y este año vienen otra vez con esta camisa, que es la misma que han sacado ahora en diferentes colores, y estos dos tonos de estas camisas son fabulosos. Son combinables, son bonitos, se pueden llevar en jeans, se pueden llevar con otros pantalones más formales, sirven para el trabajo, para el fin de semana, para irte al hotel, incluso para ponértela encima del bikini, con abierta y un pareo, quedan hermosísimas, te la puedes amarrar aquí en delante, y quedan muy bonitas. Estas camisas valen muchísimo la pena, y por $45,50 o $90, yo estoy en la página de USA, y ahora vamos a ver algunos estampados, y como les dije antes, los estampados de Sara, pues no están muy elaborados, no están muy bonitos, lamentablemente este año tampoco estoy viendo estampados así, que me llamen la atención. Los estampados son más difíciles de combinar, y no son los no difíciles, porque se pueden combinar buscando colores que estén dentro del estampado, es lo más fácil. O sea, que si tienes un pantalón con este estampado, puedes utilizar cualquiera de los tonos de amarillo que ponen esas flores, o de morado, o de rosado, o de azul, o de verde. Eso es lo más fácil para combinar, y la verdad es que mientras más colores tenga el estampado, más versiones puedes hacer deluxe con diferentes colores. Pero bueno, que los estampados de Sara es que son... me dejan fría. Me gustaría ver una colección con estampados más diferentes, más bonitos. Esto lo encuentras en una tienda de ropa juvenil como Bershka, y está, pero de Sara a mí me gustaría ver algo más interesante en cuanto a estampados. Este estampado de los años 70, ellos lo sacaron ya la temporada pasada, lo vuelven a sacar, y es como ya, esto imita colecciones de diseñador, pero este tipo de estampado se cansa uno muy rápido. Luego, aquí tenemos dos piezas étnicas, con un estampado más étnico, un bordado, que esto sí es algo que yo creo que puede ser más atemporal, porque como es una pieza más étnica, no tiene que seguir necesariamente una tendencia. Este vestido, perfectamente podrías decir que lo compraste en un viaje, y quedas fabulosa, con tu vestido que lo compraste en un viaje, y pues queda fenomenal. No lo digas ahora, porque puede ser que te encuentres alguien con este mismo vestido, y desmienta tu teoría, pero si lo tienes en tu closet durante dos o tres años, lo más probable es que lo puedas volver a sacar, y ahí sí te va a colar la historia de, lo compré en un viaje, porque me encantó, y mira qué bonito este trabajo, de este bordado, y todo eso, o sea que, eso es un plus. Y luego esto, esto lo sacaron también el año pasado, estos estampados como de cortina, de casa de la pradera, de habitación de teenager, de los años 80, es que no, no, vamos a pasar de todo, es, es, o sea, esto, ¿qué es esto? No, 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 y además ese vestido por 45 con 90, prefiero pagarlo por lo que vimos antes, que no, y luego aquí tenemos una sección que se llama Pink and Green Trend, que es una tendencia de verde y rosado, este verde de aquí me parece muy bonito, es muy interesante, es un verde que yo creo que es muy alegre, y para primavera está muy bonito, esto si eliges un tono que te favorezca, y para ver la tonalidad que les favorece, pues hay gente que enseguida lo nota, yo cuando me pongo una pieza de un color que no me favorece, enseguida lo noto que me apaga, o que no hace nada por mí, que no me aporta, pero hay gente que no, entonces en ese caso, pues lo ideal sería buscar la ayuda de un profesional, que te haga una codificación de color, y te diga cuáles son tus tonos, si eres otoño, invierno, tal y tal, y así tú tienes una idea más clara de qué colores buscar, entonces en este caso del verde, hay muchos tonos de verde, y hay tonos de verde que favorecen y otros que no, les voy a poner una foto de la misma modelo, con dos tonos de verde diferentes, para que ustedes vean como un verde, le favorece muchísimo, porque como que incluso le resalta el tono de la piel, y el otro hace que la piel, el tono de su piel que es morena, se vea como gristácea un poco, como muy neutra, entonces ese verde que le favorece, sería el que yo usaría definitivamente, y el otro no, entonces ahí ustedes pueden ver, como un mismo color, puede favorecer, entonces hay que ver, qué tonos de verde te favorecen, este verde por ejemplo, es muy diferente a este, este es un verde que alegra, como la foto que les mostré antes, este es un verde, que se ve mucho más neutro, y hace que la piel se vea, incluso en las modelos de color, hace que la piel se les vea, con un tono como medio gristáceo, entonces este verde es más complicado, igual que el rosado, el rosado hay tonos de rosado, el rosado que ella tiene aquí arriba, a ella le favorece muy bien, pero por ejemplo, si usas un rosado como el del zapato, que es totalmente diferente, puede ser que no favorezca tanto, entonces hay que, por eso hay que buscar, si no tienes ni idea de los colores que te favorecen, la ayuda de un profesional, porque entre este rosado de aquí, de la izquierda y el de la derecha, no hay, o sea hay mucha diferencia, no tiene nada que ver uno con otro, hay uno que puede verse muy bien en ti, hay otros que no, por ejemplo en mi caso, este rosado magenta, yo no lo soporto, no lo tolero, me horroriza, pero es un color que a mí en general, no me gusta, ni siquiera para los labios, no me gusta, este otro rosado, si yo me lo pondría, sin ningún problema, entonces es una cuestión, de qué te favorece, y cuáles son tus gustos, este tipo de estampados, está mejor que lo otro, que hemos visto definitivamente, incluso este, el modelo de la ropa, no me gusta, pero el estampado está muy bien, luego este rosa pálido, es otro color rosado, que también puede favorecer, bastante, pero, no te va a aportar, ese toque de color, que te puede aportar, quizá, el otro rosado, este, de aquí, no el magenta, sino este otro rosado, de aquí, que es claro, pero, es más, digamos que tiene más pigmento, y este tipo de cosas, son las que yo evito, de Sara, a toda costa, no sólo por el modelo, del vestido, sino por esta tela, esta tela, lo voy a acercar, esta tela, se puede ver, súper, súper barata, súper barata, o sea, es, no, no, este vestido, de verdad, lo van a usar una vez, dos veces, y luego ya no lo van a querer ver, de nuevo, no inviertan en este tipo de tela, en Sara, no lo hagan, ni en una falda, ni en un vestido, ni en un vestido, como este, tienen que verlo, toquenlo, siéntanlo, porque a veces, este tipo de telas, son de esas que se ven, inflamables, que si te acercas a una vela, tienes que tener cuidado, de que no prenda en fuego, y aquí tenemos más, de lo que les dije antes, de los coordinados, del mismo tono, este es una versión, con un pantalón, muchísimo más ancho, este es más de tendencia, este traje, pero, esto del color blocking, hacer los bloques de color, me encanta verlo de nuevo, porque a mí, es una de las tendencias, que más me gustan, usar así, bloques de colores sólidos, esa combinación, de naranja, con el rosado, se ve súper moderna, y yo creo que, es algo que yo sí, me pondría, lo único, que con otras piezas diferentes, pero, esos bloques de color, en verano, y primavera, son súper bonitos, y esas combinaciones, de diferentes verdes, por ejemplo, puedes hacerlo con azul, hacer diferentes azules, la camisa de un tono, la chaqueta de otro, incluso el pantalón de otro, pero así, con la camisa de un tono, y el traje de otro, pero en el mismo, la misma familia, quizá, de azules, verdes, rojos, rosados, y también, con el, la versión naranja, con otro color, así, como que rompa, eso llama muchísimo la atención, y se puede ver muy bonito, este verde, es hermosísimo, este verde manzana, esta tendencia, de la, la chaqueta capa, yo creo que ya está, de capa caída, nunca mejor dicho, está un poco de capa caída, yo estoy un poco cansada, de verlo ya, y yo prefiero mil veces, si van a invertir, en una chaqueta, como esta, piénsenlo, y mejor inviertan, en una chaqueta, como esta otra verde, la de aquí al lado, de la que tiene el bolso negro, esa chaqueta, la van a utilizar muchísimo más, que esta otra de capa, porque esta, ya pasó, ya fue, ya yo creo que ya la veo, y se ve de modés, se ve como algo, que fue ya en el tiempo, pues entonces, invierta mejor en la otra, que en esa, para, o sea, para hacer una inversión, a futuro, la voy a utilizar, hasta que se desintegre, en mi cuerpo, y este vestido, lo vi en Zara, también, este fin de semana, y me gustó mucho, el color, el estilo no es para mí, porque es un vestido, que va muy ajustado, y no, no soy de ese estilo, pero, me encanta este vestido, me parece súper bonito, y este color, este amarillo, como yema de huevo, es un color, que a mí me llama muchísimo la atención, y me queda muy bien, o sea, que es un color, que yo sí lo consideraría, no en este vestido, como les dije, porque no es mi estilo, pero de este color, sí vi que había varias piezas, en este tono, y es un color a considerar, para esta temporada, y luego, una pieza de Zara, que pues, si la compras, la vas a usar, una y otra vez, son este tipo de vestidos, de raya marinera, de algodón, que esto, nunca pasa de moda, y este tipo de vestidos, lo puedes utilizar, así tipo, chica francesa, super chic, con una chaqueta por encima, y un pintalabios rojo, y eso queda hermoso, te la puedes poner, con unas sandalias altas, unas sandalias planas, con unos loafers, con unos, con lo que quieras, con lo que quieras, y ese tipo de vestidos, se pueden elevar, o se pueden, poner más casual, pero ese es un vestido, atemporal, el vestidito, de camiseta, de rayas marineras, es totalmente atemporal, y es muy chic, muy como Parisian chic, a mí este, por ejemplo, es un vestido, que yo si diría, este vestido es para mí, me gusta el tono, me queda muy bien a mí, ese tono, y me gusta el estilo, de vestido, me parece que es, un vestido, que se ve femenino, se ve bonito, se ve, elegante, y, pues, le puedo sacar, mucho partido, a esto es un vestido, que depende de los accesorios, y los zapatos, lo puedes llevar, a una ocasión, a otra, le puedes poner, una chaqueta azul marino, por encima, y quedaría, bellísimo también, y este color, es hermosísimo, y esta camisa, ya por último, para terminar, porque yo creo que hemos hablado, de un montón de cosas, esta camisa, yo la compré, el año pasado, en blanca, y esta camisa, es un básico, fantástico, que puedes comprar, en Zara, yo la compré, el año pasado, en blanco, y la he usado, tanto, y me queda tan bien, que, quiero ver, a ver, si la tienen en blanco, otra vez, este año, esta es una camisa, que queda, muy, muy bonita, no tiene ninguna foto, aquí, de una modelo con ella, pero, es una camisa, que queda muy bonita, es una camisa, que te la puedes poner, con un montón de cosas, y además, es buena, para irte a la playa, para irte de vacaciones, para irte de viaje, para usar, en looks, más informales, pero también, yo me la puse, en un video, con unos pantalones, así anchos, como tipo, indios, que queda bellísima, esa camisa, con ese tipo de pantalones, así como, más étnicos, y, esta camisa, puede hacer muchas cosas, por ti, es una gran inversión, que yo hice en Zara, y les recomiendo, que las chequeen, estas camisas, que están, que precio tienen, que precio tienen, no veo el precio, aquí, así, tienen 39,90, lo valen, perfectamente, y, no esperen a rebajas, ni nada, para comprar esto, porque estas camisas, vuelan, vuelan, y, son un básico, que, lo van a utilizar muchísimo, y si la compran, se van a acordar de mí, se lo estoy diciendo yo, en este video de hoy, esto, si vale la pena, invertir, en Zara, y me encantaría saber, de este video, que les llamó la atención, que color, que tipo de prendas, que tendencia, que estilo, van a utilizar ustedes, o quisieran incorporar ustedes, esta primavera, en su closet, déjenme un comentario debajo, y si les gustó, este tipo de videos, también, déjenmelo saber, para saber si puedo, ir haciéndolo, por diferentes temporadas, porque a mí, me encanta hacer este repaso, con ustedes, y, pues, si a ustedes les gusta, lo hacemos, por temporadas, nos vamos a ver, en el próximo video, que será muy, muy pronto, les quiero un montón, un super beso, chao.